El 26 de enero conmemoramos el día del natalicio de uno de nuestros próceres, Juan Pablo Duarte. En cada centro educativo hoy estamos de fiesta, celebrando no solamente su nacimiento, sino su legado. Y además como dirección regional nosotros también hemos estado inmersos en lo que es la celebración para Santiago, para que nuestros estudiantes entiendan, nuestros estudiantes tomen conciencia de que los valores patrios son importantes. Nosotros exhibir estos valores patrios, un sentimiento de patriotismo, este legado de Duarte que nos dejó una república independiente junto a otros patricios, pero específicamente en el día de hoy un Duarte revolucionario, un Duarte que vino a mostrar sentimientos y acciones de independencia. Con motivo del pensamiento y la idea de Juan Pablo Duarte, no cabe duda que históricamente y socialmente él es el verdadero ideólogo de la independencia nacional. Y eso se ve y se nota con todo el trabajo ideológico que Duarte trajo a la República Dominicana con motivo de su primer viaje al extranjero. Y primero fue la Trinitaria, que fue el punto de referencia político, ideológico, de contacto con la juventud dominicana y con todos los sectores que tenían la idea de la independencia en ese momento. Formó la filantrópica, una parte filosófica, religiosa, política. Y por último, la dramática en 1840, que era para gestar esos pensamientos que trajo Duarte sobre la romántica, porque digo que Duarte es el ideólogo también del movimiento romanticista en República Dominicana. En esta ocasión tan oportuna, celebrando 210 aniversario del natalicio del prócer Juan Pablo Duarte, hoy más que nunca, República Dominicana debe seguir los pasos firmes de Juan Pablo Duarte. Un hombre lleno de valores, de principios, un hombre que soñó en una República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera. Joven, Duarte era un hombre de acción, un hombre de vida, un hombre de principio, un visionario. Los jóvenes dominicanos deben emular y copiar la forma de vida de Juan Pablo Duarte. Hoy más que nunca necesitamos que trabajen, que se eduquen, que sigan luchando para construir una mejor República Dominicana para todos. Que viva Juan Pablo Duarte y que viva la República Dominicana.